Llegó un momento Momento inquieto Momento lleno de dudas Qué mal momento, aquel momento Llegó aquel día, llegaron las dudas Llegó aquel día, que yo me temía Qué mal momento, el de aquel día Llegaron tantas y tantas causas Llegaron todas las causas Y me enfrenté cara a cara Y conseguí que la pena no me ahogará Pasado aquello, hoy sí me encuentro Y aquel recuerdo, se fue con el viento Y sólo queda, el recuerdo De aquel momento Así pasan las cosas en la vida Unas veces arriba, otras abajo Pero la verdad, es que al final Todo tiene su salida Así es la vida Llegó un momento Momento inquieto Momento lleno de dudas Qué mal momento Qué mal momento Aquel momento Así pasan las cosas en la vida Unas veces arriba, otras abajo Pero la verdad, es que al final Todo tiene su salida Todo tiene su salida Así es la vida Pasado aquello, hoy sí me encuentro Y aquel recuerdo fue Se fue con el viento Y sólo queda el recuerdo De aquel momento Solo queda el recuerdo Solo queda el recuerdo De aquel momento